Son bienvenidos a Sonic the God Memes Este juego que Les encantó un poquito Pero los voy a seguir trayendo Este es el Chim Cicero El Chim Cicero Chim Cicero El Chim Cicero Ay Dios, ay Dios Ay mi madre Pero cuantos Soy millonario de por si Creo que era mala idea Buscar tantos Chim No, ahora si ya no podrán ni acercarse Tenemos un nuevo meme Tenemos un nuevo meme ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Es como la luz, no? Sí, es como la nuez Sí, es la nuez Gané en XD De más guiadas caras Nivel 8 No, ahí vienen los memes Es que no tengo ni nada No puse en Sonic así De la nada Yo tengo en Sonic Están aparecen nuevos memes enemigos Tremendo ejército Hay que poner las nueces Tremendos Chim Cicero Tremendos Chim Cicero Y de ahí lo puedo seguir recogiendo Y de ahí lo puedo seguir recogiendo Vamos al nivel 9 Ok, tenemos un nuevo meme Tenemos un nuevo meme ¿Qué rayos es esto? No, 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 no No, 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 no ¡Qué data! O sea, es como Es como Es como No, 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 no No, te voy a protegerlos. Una barricada. ¡Es que hay demasiados! Nice, 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 nice. ¿No sé? Ya tengo un dinero infinito. ¿De cuántos me me son, diría yo? Vamos al nivel... ¿Nivel 10? Y nos voy a poner tantos chinos. Aquí, un poco de chinos. Un poco de chinos. Un poco de chinos. Un poco de todo. ¡Por Dios! ¿Pero cuántos son? No, no me importa. ¡Primen el ejército de mutantes! ¡Primen el ejército de mutantes! Luego, un poco de chinos. ¡Primen el ejército de mutantes! ¡Primen el ejército de mutantes! ¡Primen el ejército de mutantes! Me vuelvo millonario. Nice. Nace. Nice. No, 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 ojo un impostor. Tiene una arma. ¿Pero qué les pasa a todos con las armas ahora? No, yo no quería poner chims. Pero bueno. No, estoy poniendo más chims. No tenemos más dinero. No es que se viene una horda de memes. Tengo que ponerlos. No, es súper complicado. Pero hay demasiadas cabezas. ¿Cómo quieren que lo haga? No, 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 no. No, 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 no. Y si no necesitas dejar este video, se quédense en el like. Y nos vemos. Chao.